¡Vice! ¡Vice! ¡Eso maldito! Empece a hacer sentido, tu libro roto, o vas a estar desgraciado. Tal vez te romperé una de las páginas de uno por uno, o tal vez te metí en la fórmula. ¿Cómo puede alguien con un gran cerebro inteligente se hipnotizar como una pequeña mierda, eh? Oh, Shadowlord, te amo, Shadowlord. Ven aquí y dame Vice un gran beso y beso, Shadowlord. Ahora ponle la cabeza de tu dios maldito y empecé a ayudarnos. ¿Qué pasa chavales? Estamos hoy en una partidita a Nier, porque le tengo bastante ganas al nuevo, al remake, al Nier Replicant, 1.22 no sé cuánto, que por cierto creo que es la raíz cuadrada de 1.5, creo. Y nada, pues no tengo pasta, así que vamos a jugar al Nier de la Play 3, porque, ya digo, no hay pasta, bueno, hay pasta para comprárselo, pero el mes que viene salen un par de cositas que quiero comprar, así que habrá que esperarse un poquito para el Nier, lo cual es una putada porque es un juego que le tenía muchas ganas, pero bueno, así es la vida, no se puede tener todo y nada. No sé dejar la intro completa, porque luego además capaz que me sale el copy como me salió con el Shaddai, a ver, lo dudo realmente, ¿no? Porque no... Bueno, no sé, de momento estáis viendo la intro mientras yo hablo y así quizá, si tiene copy, pues igual no salta. Pero bueno, ehm... Sí, bueno, podemos hacer eso, os dejo la intro mientras cuento un poquito... A ver, yo he jugado al Nier Automata, me lo he pasado varias veces, de hecho. Eh... Le quiero sacar el platino, cosa que haré en breves. Y nada, juegazo, brutal. Eh... Además que une dos cosas. El lore que tiene esta saga de los Drakengard y los Nier, que es la hostia, el lore este que ha montado el Yoko Taro, con la jugabilidad de Platinum Game, que es... Yo creo que son los que mejor saben hacer este tipo de juegos, los hack and slash. Eh... Y vamos, para mí... A ver, me gusta mucho la de Nier Automata, pero creo que en jugabilidad el pico más alto de calidad que han alcanzado ha sido Bayonetta 2. Por eso espero Bayonetta 3 con muchísimas ganas. Pero... Pero bueno, que el Nier Automata también tiene una jugabilidad exquisita. Eh... Bueno, de hecho... Ya está casi la intro acabada, así que... Eh... La voy a dejar entera. Y bueno, si habéis jugado al Nier Automata, veréis... Ciertas cositas que diréis... Esto me suena. No sé de qué, pero me suena. Y... Y bueno... De hecho... Tenía bastantes hype por este, por el Nier Replicant. Y... Quizá... Eh... Tenía otra cosa a pensar, pero quizá... La serie que... La siguiente serie que salga del juego clásico, junto a la de El Shaddai. Que sería el juego actual. Quizá sea de Drakengard. No estoy seguro. Lo tengo que... Lo tengo que pensar. Porque... Quiero recordar que estaba... Que no estaba en español. Y... Al final, pues es un poco... Eh... De aquí tengo que tocar algo. Bueno, lo voy a dejar tal cual. Este juego creo que también fue de los que se me borró la partida. Una putada. Y no me lo llevo a pasar, eh. Pero... Pero bueno. Igualmente. Eh... Y venga, New Game. Ya está. Vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a ver normal. Eso sí. Espero que... Las palabrotas esas que salen al principio... Youtube no me... Enter your name. Vamos a poner... Puta madre. No recuerdo si tenía un nombre canon. Pero vamos a llamarnos Nier. Por los loles. Ya está, ¿no? Ah, vale. Espérate, espérate. Cuadradito. Enter. Ahí estamos. Eh... No lo es, pero... Pero en esta ocasión sí. Ya digo, no recuerdo si tenía nombre canon el... El... El nota. Pero... Pero bueno. Si hubiese sido otro juego, pues... Si se hubiese llamado... Eh... No sé, ponle... Eh... Calamar dos tentáculos el juego, pues lo habríamos llamado así. No sé si... No sé cómo haré esto. Imagino que... A ver, puedo ir traduciendo alguna cosilla, pero... Pero al final se hace un poco pesado. Lo que ya con el Final Fantasy XIV es Carmen T. A ver, no es tan complicado. Pero... Se... Da un poquito de pereza. Y bueno, realmente... Tampoco tiene mucho sentido esto. Porque al final... A ver, lo hago por... Porque tenía ganas de... De jugar al Nier. Por quitarme un poco el hype del... Del Replicant. Pero sí que... Sería un poco... A ver... Que tiene pocas posibilidades de que lo vea la gente, ¿no? Porque... La gente estará ahora mismo queriendo ver el nuevo, ¿no? No... Aunque bueno... Igual a alguien... Le da curiosidad llegar a este y... Y... Mira, 2049. El año en el que... Bueno, no lo voy a decir que igual... A Youtube no le gusta que diga algunas cosas. Pero... Simplemente que... Cuidadito ahí con Taiwán. Se escucha muy bajito, no sé si... No sé si es cosa de... Ahí... Ah, creo que vosotros siempre habéis estado... Dice que coja... Tome su poder... Que lo coja y salve a su hija... Lo único que te pido es tu alma... Lo único que te pido es tu alma... Hmm... 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 Perdona ahí que tengo la voz regulera... Necesito beber agua... Ahí dice... Estúpido libro... Maldito libro... Puto libro... Como queráis... Bueno... No voy a decir muchas más palabrotas... A las que ya he dicho ahí... Al principio del vídeo... Cierto personaje... Se viene... Vale... Pues ya parece que empieza el gameplay... No me acordaba de cómo empezaba... No llegué... No llegué... Vale... Cuadrado atacar... L2 defender... No llegué... Muy lejos pero... Más que nada porque... Prácticamente... Se anunció el... El remake... Poco después de que yo empezara... Entonces... Pero bueno... Igual acabo pasándome este... Porque ya digo... Hasta dentro de un tiempo... No voy a poder comprarme el... El remake... Y dice... Papá... ¿Estás bien, Yona? ¿Estás bien, Yona? Lo siento... Va a parar en un segundo... Lo prometo... Me voy a decir que se refiere al tos... Si los monstruos me oyen... ¿Volverán a por mí? Si los monstruos me oyen... ¿Volverán a por mí? No les dejaré herirte... Lo prometo... El remake creo que sí que está en español... ¿No? Tienes que comer algo... Quédate aquí... Escóndete... Creo que ha dicho... Volperé pronto... No sé por qué... No sé por qué no me he llegado a leer... No toques el libro... Ni se te ocurra... ¿Me escuchas? Entendido, mejor dicho... Sí, papá... No sé por qué pone DAD en mayúscula... Igual... Vamos... Este tipo de juego se presta a eso... A sacar teorías de... De cualquier sitio... Con lo cual ese DAD en mayúscula... Seguro que ha dado para... Para más de un articulito... R2... Para... Evadir... Vale... Lo he dicho... Que el remake creo que sí que está en español... Pero... Cuidado... Que al final van a llegar ellos... Pingy... A ver... El gameplay de este juego... Eh... No está nada mal... Pero... Palidece con el miedo automata... Porque ya digo... Platinum Game es Platinum Game... Pero es que no es el de este juego... Es que es mucho... Vamos... Mira que a mí me gusta God of War... Pero es que... Opa... ¿Tenía que pasar eso? Que eso... Mira que a mí me gusta God of War... Pero si lo comparas con... Bayonetta... Eh... No diré que se queda... Hay mucha gente que dice que se mea en God of War... Se queda en pañales... Yo no llevo a eso... Pero sí que... Es que... Necesito más poder... Es que los de... Necesito proteger a Jonah... Bueno, tengo que proteger a Jonah, mejor dicho... Es que esta gente de Platinum Game hace unos juegos que... Si... Si te pegan es porque ha sido culpa tuya... No es como en otros juegos que puedes decir... Bueno... La cámara... Eh... A lo mejor no ha respondido como yo pensaba el personaje... No, no, no... Es tan... Preciso el... Los gameplays de esta gente... Que... Que ya digo... Si te han pegado... Si te han matado... Es culpa tuya... Y si has hecho una cosa brutal... Es culpa tuya... Eh... Gracias a ti... Digamos... Este... Vale... Alejaos de mi hija... Coño... Necesito beber agua pronto... Pues bueno... Echaremos aquí una partidita de... No sé... 40 minutos... Algo así... Y a ver hasta donde llegamos... L1 para Dark Hand... En la mano oscura... En la mano negra... Pingy... Debería haberla echado quizás aquí... Mira eso... Pingy... Uh... Que me pegan... Cuidado... Ah mira... Cargamos ataque... No me acuerdo de eso... Level Up... O Flama... Estamos en el nivel 2... La verdad que la música es brutal... Pero si... Los gráficos si que se nota un poquito el paso del tiempo... En el Shaddai por ejemplo... No... No lo noto tanto... Se nota que es un huevo... Desde hace ya unos años... Pero... Pero aguanta el tipo aquí... Más que nada porque al fin y al cabo... Esto es un sitio digamos real... No es una ciudad... A ver... Real... Entendedme... Quiero decir... Que... Esto podría existir... Los bichos no... Pero la ciudad sí... R1 para Dark Blast... Vale... Pues R1 para Dark Blast... Ah vale... Eso es lo de ir disparando... Vale... Que cargamos... Que cargamos... Tanto los disparos... Como... Como los ataques... Ya estamos al nivel 5... Ojo... Esquiva ahí... Ah... Podemos esquivar en el aire... No... No me acordaba de eso... Level 6... Ojito... Que se sube rápido aquí... No recordaba eso tampoco... Bueno... En general apenas recuerdo cosas... Más que nada porque además cuando... Cuando empecé a jugarlo... Ya digo... Lo dejé rápido... No me acuerdo por qué fue... Sé que fue por otro juego... Pero... No recuerdo cuál... En el Draken Guard 1 sí que... No en el 2... Mentira... No sé que llegué más lejos... Lo que pasa que... Que luego como... Como era el Draken Guard 2 dije... No no no... Vamos aquí a... Hacer las cosas bien... Un poco como me pasó con The Witcher... Vamos a hacer aquí las cosas bien... Y... Vamos a esperarnos... Y ya cuando... Me juegue el 1... Pues sigo con el 2... Es más... Podría traer todos los juegos de esta saga al canal... Al fin y al cabo... Porque ya digo... No... No tienen un inglés muy difícil... Pero sí que es un poco lo que me echaba atrás... You can now press... L1... For... Dark... Execution... Execution... Vale... Pues lo pulsamos... Pimba... Ahí tenéis... Se queda ahí empalado como... Como los amigos de... Del Vlad Tepes... Joder, joder... Aquí no veo a la que se está liando... Cuidado... Por ahí... Opa... Buena... Buena esquivada... Apenas me he defendido... ¿No? Cuidado... Esto se está... Llenando de... Mindundis... Ahí está... Está bastante guapo ese ataque... Lo que no sé... Es... No recuerdo ahora... Si tenía que avanzar... O tenía que esperar que se... A eliminar a toda esta gente... Porque es un poco raro que sean tantísimos... Vale... Vale... Yo voy a tratar de moverme... Por aquí no hay nada... Mira... Me vienen muy bien... Que se me da un montón en aquí... L1... For Dark Lands... Ok... Pero me cambia... El Execution... Ok... No he visto ningún gameplay del... Del nuevo... Del... A ver si lo digo... Del Replicant... Y... Quiero seguir así... Porque quiero encontrarme yo con las sorpresas... ¿Sabes? O sea... No quiero saber si han mantenido el gameplay... Si han cambiado cosas... No quiero saber nada... Quiero ya digo... Encontrarme yo... Con... A ver qué coño han hecho... Pero bueno... La verdad que me fío bastante de... 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 De hace tiempo ya... Pero... Pero ahora es cuando... Desde... El Señor Autómatas... Cuando se le ha... Tenido más en cuenta... ¿No? Antes lo... Lo conocerían en su casa... Y quizá... A las horas de comer... Eh... Si me piro de aquí... ¿Qué pasa? Porque hay un montón de bichos... Es que ya digo... No recuerdo si... Si... Yo no recuerdo... Luchar contra tanta gente... Aquí nomás empezar... Level 18... Ojeto... Por cierto... Eso siempre me... Si... Si digo algo en inglés... Probablemente... Si los números salen... En número... Probablemente... El número lo diga en español... O sea... Ahí... Estoy leyendo... 18 hits... No... 18 hits... Ahora... Si los números salen en letras... Pues otra cosa... Y yo... Mira... De aquí... No deja de salir gente... Vamos a venirnos por aquí... Tomad por culo... Ahí os quedáis... Ah... Pero aquí no se puede... Coño... No me acuerdo de nada... De lo que voy a hacer aquí tío... Bueno... Pues seguimos matando a Mindundi... Pero queda este... Ah mira... Ahora sí... Yona... Bueno... Eso no hace que falta traducirlo... Upa... Cuidado con esto... Ojito... Este está más farruco... Claro... Quietos amigos... No me había fijado que... Apareció también... Enemigos pequeñitos... Uh... Me lo comí... Con papitas... De hecho... Otra vez... Se había ido directo por el... A por el golpe... Me lo merecía... Me lo merecía... Ahí estamos... Toma las lancitas... Que te gusten... Siempre se me olvida el... El... Tirar los... Los círculos estos... Y mira que vienen bien... A ver si entra... Este ya está piniquitado... Cuidado... Me la... Me tomo todos los golpes... Tío... Vamos a apuntar ahí... Toma, toma, toma... Joder... Al final me lo ponía... Pero bueno... Ya solo queda este... Ah no mira... Hay un hippie por detrás... Vamos a terminarlo... Uh... Joder... Esquivamos esa... Y ahora sí... Toma... Con tu planta lo como... Vale... Acabamos de aprender una cosa... Bueno... Acabo de aprender yo... No te puedes... No puedes esquivar... Mientras... Estás tirando las lanzas... Está bien saber... Joder amigo... Pero es que voy a por los ataques... Vale... Ahí estamos... Este ya está... Uh... Me lo he comido otra vez... No... Con ese ya está... ¿No? Un poquito... Vale... Y como destruyo eso... Ah vale... Ahí está... Vale... No... Vale, vale, vale... Para la próxima no tengo... Para la próxima me la sé... Uh... No verás que por la tontería... De no haberme lo... Rematado ahí... Venga... Venga... Ahora sí... Cargamos esto... No... Mierda... Me he equivocado de botón... Me pasó antes también... Que le di al botón de... El L2... Que es la guardia... Coño... Coño amigo... Cuántos niveles... No me acordaba yo de esto... Bueno... Ya lo he dicho... Pero... Vale... Ahora sí que habrá que ir a por Yona... ¿O qué? Yona... Encontré esto... Cuando... Mientras se fue... Mientras no estaba... Una galleta... Eh... Vale... La podemos compartir... No... No... Para ti... No... Tienes que comer... Tienes que comer algo... Quiero decir que comer something... Vale... Dame la mitad pequeña... No... Papá come... Eres... Eres más grande que yo... Tienes que comer para sobrevivir... Te imagino... Yona... 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 Oh no... Llegué la galleta... No... No quería... No quería... Siempre... Siempre has sido el que... Siempre has sido el que... Me has estado ayudando... Yona... ¿Qué has hecho? Yona... ¿Qué has hecho? Así... Así que quería... Así que quería... No... Yona... 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 Ha tocado el librito... Necesitamos ayuda... Por favor... Alguien... Que nos ayude... Ya digo... Que nos recordaba... Que aparecieran tantos enemigos... Al... Al principio... Y la música del juego... Brutal... El... Vamos... La banda sonora de todos los juegos... Estos de... Yona... De Yoko Taro... Me suena esa torre... ¿De qué será? Ahí está... Genio absoluto... Vale... Dice... La nieve... No... Me cago en la puta... Empezó demasiado tarde... Mil... Mil... Doscientos... No sé cuantos años después... O mil ciento no sé cuantos... No sé... O mil ciento no sé cuantos... No sé... Vale... Papá... Eh papá... ¿Quieres escuchar el sueño... El... Loco sueño... Que tuve esta noche? Vale... Yo estaba... A mierda... Que se pase solo... Lo siento... Tengo que irme... Me lo puedes contar después... Decía algo así como... ¿Por qué este si me deja...? ¿Me puedes comprar... Me puedes traer un libro... Cuando está... Cuando esté fuera? Eh... Si... Eh... Quédate aquí... Y descansa... No podemos... No... No nos podemos permitir... Que vuelva a TUTOS... Vale... Eh... Lo del sueño... Era que salían... Los dos... Y... 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 No sé qué... De una nube... Rosa... ¿Vale? Sí... Te quiero papá... Vale... Por aquí no hay más nada... ¿No? Cuidaré de... Eh... Cuidaré de la casa... Mientras... No estás... Vale... No hay... No hay más nada... Así que nos piramos... Ahí sí que hay algo... Hierba medicinal... ¿Para qué sirve a eso? Tienen de oro... Tienen oros... Abrimos... Y ya estamos fuera... Eh... Vale... Debería ir a la biblioteca... A ver... Eh... Que se cuenta... Popola... No sé si eso sonará de algo... Si habéis jugado al... Al nivel automata... Uy... Ese buzón... Espera... Espera... Eh... A ver... Mira... Ahí hay algo... Vamos a cogerlo... Puedes usar los... Buzones para... Guardar tu progreso... Se puede encontrar... Por todo el mundo... Así que... Eh... Estate atento... Vale... Otra hierbita medicinal... Perfecto... Eh... ¿Dónde estaba la biblioteca...? Ah... Bueno... Nos la marcan ahí... No se podía... Ah... Vale... Ahí... En select... Vale... Al norte... Y al este... O sea... Por aquí... No... Vamos por la escalera... No... 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 bien, de todas formas esperaba que pudiese ocuparte de esto por mi tengo una tengo una petición por alguien del distrito comercial necesita que le traigas no sé qué es Muton de las praderas planicies del norte toma esto ah, toma esto no, coño esto lo digo yo entendido ahora me pongo a ello como vas a las planicies o a las llanuras déjame darte un mapa pues estaría bastante bien te vendrá de hecho lo que dice ella te vendrá bastante bien confía en mí sí, confío en ti select para sacar el mapa vale bueno, sí, ya lo habíamos descubierto antes tienes que conseguir el mapa de la zona antes de poder utilizarlo y una cosa más ¿te importaría comprar tres hierbas medicinales del cliente mientras estás en ello? utilicé la última que tenía toma, aquí tiene algo de dinero mil de oro mil goles mil oros no creo que las hierbas cuenten tanto compre alguna payona eh, de paso no, no tienes por qué está bien en serio ok, pues ya está bueno, he conversado aquí con gracias Popola gracias Popola por todo ¿huh? te veo bastante buena gente Popola, ¿eh? todo el trabajo que me das sabes, por todo el trabajo que me das has estado diciendo a los villajeros que estoy de trabajo ¿no? ¿no? oh, eso no es nada eso no es nada o sea, le ha dicho que le ha contado a los a los lugareños que es de que está buscando trabajo ellos necesitan ayuda y tú necesitas dinero para cuidar de Jonah todo el mundo gana supongo que sí vale, pues ya estaría nos piramos este juego si no recuerdo mal también tenía varios finales el nivel automático tiene tanto finales como letras tiene el abecedario menos la ñ a la cual marginan un poco nada, es coña es porque porque esta gente los ha no sé si me he quitado no, no me he quitado vida porque los anglos no tienen niña así que es lo que hay ¿Jonah? ¿qué coño hace aquí? eh, papá joder, Jonah sabes que estás enferma estás demasiado enferma para estar fuera mírate mírate tú ¿cómo se llama? tu ribbon tu lazo ni siquiera tienes el lazo bien puesto lo siento papá solo pensé pensé que quizá venía que quizá la biblioteca tiene algún libro sobre su enfermedad solo déjame que me preocupe por ello de acuerdo lo único que tienes que comer dormir y enfocarte en recuperarte si haces eso tu enfermedad se hará cargo de sí mismo por así decirlo aunque es una expresión un poco rara en español quizá ¿realmente piensas eso? sí, lo pienso escucha tengo un montón de trabajo que hacer eso eso no así que estaré aquí por dentro de un tiempo ok ok vale pues ya está tampoco enfocarnos mucho en hablar aquí con la gente porque realmente tampoco nos queda mucho tiempo ya digo unos 100 minutos más o algo así solo por echarnos ya digo una partidita ver el juego y quizá al final cojo y me lo paso porque ya digo hasta dentro de un tiempo no voy a poder jugar al Replicant nuestro mundo está muriendo una vez había las coño las poblaciones enormes que había antes fueron diezmadas por una plaga y enfermedad sonoros suficientes monstruos llamados sombras para campan a sus anchas mi hija está enferma y mi único joder coño va a ascender rápido intento hacer lo mejor posible pero solo soy un hombre nada me va a parar y lucharé por Yona hasta el final hasta el final final bueno ahí está joder ha ido bastante rápido me ha costado ahí vamos creo que más o menos de tal forma se entiende bastante fácil pero bueno por si acaso tampoco tampoco todo el mundo sabe inglés vale vamos por esa puerta ya digo yo normalmente no me iría muy intranquilo si me fuese de aquí sin explorar pero como es por ver un poquito de que va el juego y tal pero bueno ya veis que eso que los gráficos ya digo han envejecido un poquillo pero pero igualmente no se ven feos mira aquí los cerditos tío que grandes tenemos doble salto además está guay vale no había hablado contigo sorry pero además en este tipo de juegos si alguien los juega y tal y eso recomiendo que habléis con todo el mundo y que os empapéis del lore que tiene el juego porque ya digo tiene un montón de detalles esas pantallas de carga tío porque son tan espérate no no hay por cierto no sé si esto tiene voces en japonés ahora que ahora la verdad que no lo recuerdo pero bueno igualmente creo que me viene bien que estén en inglés por enterarme un poco porque ya si tengo que leer los subtítulos en inglés con el audio en japonés me puedo volver loco ah que no es tampoco una locura pero pero bueno ahí escucháis la música brutal también os dejo un poquito deleitaros ¿dónde coño tengo que ir por dios? ya estamos en northern plains ¿qué coño tenía que coger? el mute ls pero es que no sé que serán estos no te escapes ven para acá ¿no se muere o qué? no le puedo disparar o sea que no tengo el grimorio que tenía antes por cierto pone ahí está coño duran bastante ah muton vale pues ya está imagino que será la lana o la piel no sé eso no tiene muton ¿no? porque no tiene ahí está con un ataque cargador ah mira que nada son muertos pensaba que ese poder como duran si esto es lo que dura una ¿cómo se llama? una oveja no quiero pensar lo que dura un enemigo opale vaya cosa ahí estamos ¿cuántos tenía que recoger? ni idea obtained ahí está vale ah meat o sea que es la carne ahora ¿qué coño? lo voy a mirar ya y así no yo que sé por lo menos que no se diga aprendéis inglés con mis vídeos muto muto ahí está mierda he activado la ubicación carne de cordero ah coño pues vale es verdad es que esta gente mira que son raros esta gente tío o sea le llaman a cada carne de una forma ¿sabes? por ejemplo beef es carne de ternera y pork es de pollo es de pollo buenísimo es de cerdo o sea con lo fácil que decir carne y el animal que toque ¿no? pero bueno como que level 2 vale no tenía ni idea de que había sombras tan cerca de la aldea pues las hay hostia a ver ahora que te apuesta que está la aldea llena de se aceleran las músicas ¿no? soy yo creo que se ha acelerado tenía que comprar tres hierbas medicinales pero ¿dónde las compro? voy a aprender a hacer comida increíble para papá vale vale mejor empiezo a trabajar en una nueva receta ya no puede uno ni ir a cazar en paz ya no puede uno ni ir a cazar en paz mejor le llevo ya esta esta carne al tendero pues eso haremos brutal la música ya digo y bueno también eso una cosa que tienen estos juegos es que el mundo suele ser bastante ¿cómo decirlo? desalentador podremos decir en estos juegos de Yoko Taro por lo general ya digo son como mundos así muy ya no solo post apocalíptico sino también como decadente como cuando se juntan el hambre y las ganas de comer por así decirlo vale estaba yendo bien antes vamos al oeste es eso se juntan el hambre y las ganas de comer y tienes aquí en los mundos estos de Yoko Taro que vamos a veces dan ganas de decir me voy a pegar un tiro porque espera espera había ahí algo sí aquí está pero bueno dentro de poco lo vamos a ir dejando llevamos 40 minutos vamos a echarnos 10 que me muero coño vamos a echarnos 10 minutitos más y lo dejamos en 50 aunque por mí pues seguiría un ratito más pero quizá cuando haga jueves cuando haga directos que no sé cuándo será supongo que esperaré a tener una cierta cantidad de suscriptores cuando haga directos pues ya podemos estar aquí no me acordaba bueno se ve que no me quita vida pero sí que me deja pues ahí en el suelo ¿es a esta o qué? eh no quién se lo tengo que dar coño ahí está florista ¿no? espera 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 ¿esa no será que tiene la hierba medicinal? semilla de tomate calabaza no esto tiene semillas y un bulbo de dahlia ¿es este? yo coño me iba a comer ¿querías una una carnecita de cordero? no en verdad ya digo es un poco coñazo si tienes que aprenderlo como en lengua extranjera pero quizás que no después te ahorras una palabra oh gracias no puedes creer lo popular que es esta que es esto últimamente toma no es mucho pero pero no coño espero te gustará tenerlo y dile Popola que he dicho gracias ¿vale? lo haré 600 de oro tiendas vale el luto era el típico de Popola quería tres hierbas medicinales pues ¿se las compramos a este o qué? voy aquí estamos compramos tres hierbitas ah mira tiene mapas bueno da igual ahora mismo vamos a dejarlo así y si hiciera falta pues los compro vale vuelve cuando quiera coño que me muero necesito agua ya tío en cuanto termine este vídeo me voy a beber 400 litros de agua mira tu hija que se recupera han dicho por ahí que amable es la gente tío la verdad es que ya digo me acuerdo de más bien poco de esto no no es que llegara súper lejos en el juego pero sí que avancé un un trechito gordo no sé cuántas horas llegué a Charlie pero pero no dije que lo dejé porque anunciaron el remake pero no puede ser porque eso fue hace mucho más tiempo quizás fue por lo mismo que dejé el Drackengard 2 por querer jugar primero al Drackengard 1 el Drackengard 1 sí que lo conseguí bastante más tarde puede ser eso porque porque sí el el Drackengard 1 lo conseguí de poco no no creo que hagan más de dos años vale hablamos con Popola conseguí la carne de cordero esas ovejas son squirrely no sé si escurridiza pequeños bastardos escurridiza ahora sí aquí tienes tus hierbas gracias y sí esas ovejas son sorprendentemente duras pues ya ves tío se han aguantado un montón de golpes tío están metiendo un palazo igualmente pareces exhausto así que por qué no por qué no te vaya a dormir estoy seguro de que Jonah bueno ahorita no es eso es como que ves ella de trabajar por hoy estoy seguro de que a Jonah le encantará un tiempo extra contigo sí por supuesto que lo haré vale pues nos piramos a veces parece una cola eso cuando se ve así en 2D parece que es como una especie de cola de gato saltamos por aquí y por aquí y ahora supongo que nos vamos para casa esto es lo de antes lo mismo hay algunas veces que tarda tan poco en irse a la pantalla de carga que no tiene mucho sentido porque incluso teniendo el inglés como lengua materna había alguna que otra pantalla de carga que ni de coña la pude leer a ver aquí tengo la ventaja de que como lo estoy grabando pues luego lo puedo lo puedo leer por mi cuenta y los que estéis viendo el vídeo pues podéis parar el vídeo y si queréis lo leéis y si no pues no aquí todo es voluntario como ya sabéis vale entramos ahí veis que parece como una especie de cola de gato ahora hablamos con Jonah eh papá sobre tu sobre el sueño que tuve hoy eh estamos yo y antes dijo que estábamos yo y o sea que estaba ella y y nosotros creo que había un una gran cabra rosa o algo creo que he olvidado el resto pero era era muy loco está bien Jonah tengo una historia para ti esta vez has oído alguna vez sobre una flor llamada lágrima lunar imagino que también le sonará al que haya jugado el autónomo creo que salía de hecho no si creo que si es un nombre tonto quizá pero la gente dice que la lágrima solar te te concede el concede el deseo a cualquiera que la encuentre un deseo a cualquiera que la encuentre pero solo los buenos chicos y chicas esto parece el memes del smash cuando salió Terry Terry Bogart que no metieron a Mike y dijeron que lo de smash es for good boys and girls sigo aprendiendo prefiriendo mucho más a Mike que a Terry pero bueno bueno no tiene nada que ver con esto pero seguimos pero bueno eso solo buenos chicos y chicas pueden encontrarla son capaces de encontrarla así que tienes que seguir siendo buena de acuerdo puede una lágrima lunar hacerme mejor por supuesto puedo hacer cualquier cosa o sea hacerme mejor hacer que me recupere ¿no? ¿Yona? ¿hay algo? ¿pasa algo? no, no es nada buenas noches papá pues buenas noches Yona la mañana siguiente vale vale me piro bueno me piro me voy te veo luego y ¿cómo se dice? no te metas en líos de acuerdo de acuerdo la verdad es que las preguntas no las leo con tono de preguntas vale nos piramos a ver que hay que hacer ahora vale otra vez vamos a ver a Popola por aquí lo vamos a ir dejando casi vamos a ver a Popola a ver que nos manda y y ya digo 50 y pico minutitos va a quedar al final yo creo que está bien para echarle un vistacito al juego es más capaz que si no tuviera la serie del Chadai hago serie de esto pero bueno igual la hago en el futuro porque ya digo capaz que traigo la serie del Drakengard 1 así que bueno ya ya lo iré pensando tienes algún trabajo para mí hoy tengo algo pero no sé va a hacer va a ser un como se dice un no sé por así decirlo un fastidio que va a ser va a estar complicado vaya vale suena exactamente lo que lo que me viene bien a mí supongo que sí vale sabe conoces el pequeño puente de madera que está fuera en las en las llanuras del norte sí finalmente se cayó bien tenemos un equipo de carpinteros trabajando en él pero fueron atacados por shades por sombras ¿qué? pero si te las he encontrado antes ¿de qué te sorprende? sí lo sé aparentemente vale lo pillaron desprevenido uno de los carpinteros fue gravemente herido vale sé que quieres que me encargue de las sombras sí pero ten cuidado es un trabajo peligroso mi tipo favorito de trabajo no puedo vivir de la caridad para siempre tengo que hacer algo para ayudar a esta aldea ¿sabes? ayer maté unas cuantas sombras muy cerca de las puertas de la villa de la aldea se están escondiendo entre las sombras claro en inglés tiene shades y shadow pero en español pues sombras así es la vida eso es un poco desconcertante seguro que quieres aceptar este trabajo estoy seguro déjamela a mí bueno pues ¿qué hacemos? le pegamos una peliza a la sombra y nos vamos al final verá que nos pegamos aquí tres horas por la tontería pero bueno sí vamos a vamos a ir por las sombritas y así vemos un poquito más de combate que hombre lo de la oveja combate no se puede llamar así que nada vaya hostia me he pegado es más y eso despedimos el vídeo durante el combate a ver este juego está muy bien pero realmente no es un juego a ver no es muy caro pero tampoco es muy barato de conseguir entonces quizás lo suyo será que si os interesa pues juguéis ya al remake vamos tampoco lo sé porque a ver yo me fío de me fío de esta gente ya digo pero o sea que no creo que hayan hecho un mal trabajo con lo cual no tengo miedo de si siquiera habéis visto un gameplay recomendar el remake la verdad pero bueno ya imagino que el tiempo me dará o no la razón espérate ojo bueno pues lo vamos a dejar aquí mientras le doy una paliza a esta sombra y lo dicho quizás sale serie de Drakengard no estoy seguro porque como dije tenía otra cosita en mente pero no es mala idea porque además así me quito un poquito el hype que tengo por el réplica que bueno lo he estado llamando siempre remake pero no es exactamente un remake es más tiene algunas cosas bastante distintas según tengo entendido y bueno el gameplay pues ya digo no he querido verlo pero imagino que será un poquito más dinámico que lo que estáis viendo aquí y no sé yo de todas formas como con todos los remakes lo que recomiendo es que juguéis primero al original simplemente lo que dije antes es más bien por el precio pero si tenéis la oportunidad de comprar el Nier a buen precio pues sí que lo recomiendo muchísimo y ya luego jugáis al réplicant cuando queráis es la misma idea que con Resident Evil primero pasarse el original y luego el remake aunque yo no me he pasado ninguno porque soy un cagueta bueno ahora sí lo dejamos aquí hasta luego y luego y luego y luego Gracias.